Muy buenas chicos y chicas, soy Estorado y estamos en otro vídeo más de Rainbow Six Y estamos en una partidita casual El mapa de frontera, que hombre, es un mapa, ya sabéis, un poquito complicado, ¿no? Más que nada por todas las aberturas que puede tener Y bueno, pues estoy aquí con la señorita Putikiria Vamos a poner unas cuantas paredes aquí, por lo menos las dos que voy a poner yo Pues oye, siempre viene bien reforzar un poco la zona Así que mira, voy a poner esta aquí y esta por aquí Eh, me ha sonado ver un dron de Twitch Sí, está por aquí dando pistas al cabrón Míralo Hijo de puta Un poquito dron asqueroso Es que encima da todo el asco porque te quita 10 de vida O sea, ese es de los que hay que matar, sí o sí Lo bueno que tiene es que no salta Pero lo malo es que sigue por aquí Eso es lo malo, malísimo, malo Pero bueno, no he puesto cámara Mira, yo voy a tirar esto ahí A ver, si desde aquí veo a alguien Eh, 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 aquí acaba de caer uno Si esa ha caído aquí es por algo Si esa ha caído aquí es por algo Lo que a mí me gustaría saber es que cojones hacía ese ahí Vamos a hacer una cosa Bueno, aparte de cagarle a que me equivoco de botón Ya tengo una cámara A ver si hace algún uso interesante Vamos a echar un ojo Espérate Vale, está en el suelo Vale, está en el suelo Toma, tomar por saco No puede ser Bueno, pues nada Me ha dado Twitch A ver la cámara que he puesto No hace nada Y esta otra Oh, sí, esta sí Ahí tenéis uno Vale, perfecto ¿Ha pillado un pebo? ¿Un pebo? ¿Perdida? ¿Qué dices? O sea, esta ronda ha sido un puto descontrol Total, o sea, yo no he sabido nada No he hecho nada O sea, flipante Esta ronda ha sido penosa Pero, como siempre digo No es como empieza Sino como acaba Así que, por favor, ven conmigo Putias Tú que nos salvas de todo Si es que Si es que hay que quererte Si es que en el canal todos te queremos Por algo será Así que venga Putias al canto Tenemos un Barbas Tenemos un Capitán Termite Ahí está el matrimonio Termite Ash Tenemos un Martillo Vale, bien Hombre, quizás nos hubiera venido bien un Tacha Aunque bueno La verdad que aquí no tanto Bueno Depende donde estén Porque hay un sitio donde sí que Suelen poner Automáticamente El Bandit O Mutes O lo que sea Y ahí nos joden un poquito Pero bueno Vamos a intentar creer De que podemos Entrar fácilmente Así que venga Vamos a ver si no están aquí Primero Vale, aquí no están Voy a ir al sitio donde Creo que pueden estar Aunque no sé por qué Se me da que van a estar En el mismo sitio que nosotros Pero bueno Tengo la esta De que pueden estar Por aquí no Sino aquí A ver No Este es el sitio Te digo que Como estén aquí Y pongan Defensas Para que no le rompamos Las paredes Mal rollo Vale Perfecto Pues no están dentro No están ahí en el sitio Ya que están en el mismo sitio Que nosotros Si no me equivoco Sí Bueno no En el mismo sitio que nosotros No, nosotros estamos abajo ¿Qué cojones? Hola Hello Vale Joder No me habéis dejado Ni asomarme Ni asomarme Chaval Flipa O sea Van a tope Van a tope Van a tope Venga Pero nosotros Vamos a ir más a tope Yo lo veo Y todos lo vemos No, martillito Martillito Pero cabrón Rompe pero con cariño Pero si es animal Joder el martillo ¿No? Rompe ahí A saco Y se queda más feliz Que nadie Vale ¿What? Vale Está ahí Tomar por saco Venga Ya está Uno menos Funcionando Vale Perfecto Me meto aquí Con mi compañero El martillo A un martillito Tú y yo Aquí mano a mano Vale Están aquí escondidos ¿Hay alguna forma De entrarles Joder macho Pero no me rompas En toda la cara A ver Por ahí no veo a nadie Por ahí no veo a nadie Por aquí no puedo romper Pero aquí Estas paredes No se rompen Eso no se rompe ¿No? No Esa no se rompe Eh Vale Joder martillo Chaval Está haciendo agujero Por todos lados Es un crack Martillito Tranqui Martillo Yo te cubro Joder Si que Han reforzado Bastante bien Lo han hecho bien Lo han hecho bien Vale Martillo No 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 Uy 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 Acabo de ver a uno Vale Ha caído Perfecto Buenísima Vale Si no Con que con esas No Pues toma Joder Me la han inhibido Tío Cuidado por aquí También Hay alguien De mogu Sanito Que susto Me has dado barbas Es que no se donde esta Se que se asoma Pero solo se eso Tranquilo Toma Mochaca Vale Lo veo Lo veo Espros Vamos He dicho que esto No es como empieza Digo como acaba Que queda uno más Por aquí Uy que buena Que rica Que rica ronda Donde estaba Hostia chaval Menudo Menudo Escudismo Que se ha montado Míralo Cuando no se le veía Vale 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 Hemos remontado Oye Ya llevo mis cuatro ronditas Osea mis cuatro bajitas No esta mal No esta mal Ya he dicho que hemos empezado Muy muy mal Muy muy mal Ha sido una ronda así Para Para el olvido Como digo yo Pero Lo hemos sabido Subsanar bastante bien Así que chicos Ahora nos toca Me voy a poner a frost Me voy a poner a frost Vamos a ver frost Cañón ampliado Empuñadura de ángulo Perfecto Va a apuntar rápido Mira reflex Lo único que voy a ver Si te puedo cambiar Es lo que viene siendo Tu amuleto Que amuleto Me llevas a Ash Pues te vamos a poner Ash pero de oro ¿Por qué? Porque vamos a triunfar En esta ronda Así que venga Vamos a ver que tal Tenemos que ganarla Estamos obligados A ganarla Si no nos plantaríamos En un 1-2 Y hombre La verdad es que no No es buena idea No es buena idea Un 1-2 Donde estoy Que más o menos Hostia En el sitio que Os he dicho El sitio malo Malo Malísimo malo Este sitio Es un poco Chumbo Vale Vamos a ponerlo Aquí bien Perfecto Ahí está Como muy seguramente Nos rompan Vamos a tirar Unos alambres Por ahí Otros alambres Por aquí Vamos a dejar Algún cepo También Ahí está Perfecto Uno por ahí Por si se les da Por entrar Vamos a dejar Otro por aquí Por la ventana Oye Nunca se sabe ¿No? Y el otro Lo podríamos poner Yo creo que quizás Aquí Perfecto Ahí está Muy bien Vale Pues chicos Hay que Protegerse a tope Aquí Un sitio Por donde Seguramente Quieran Entrar Es por aquí Arriba ¿Por qué? Diréis Pues básicamente Porque aquí Arriba Pues como que Tienen un Buen hándicap Para entrar Que es Rompernos el techo Y entrar A ver Vamos a ver Rápidamente Las cámaras Así muy Muy Fugaz Y Velozmente Ahí he visto Una pequeña Rontura Vale Yo creo que van a estar Todos intentando Entrar ¿Ves? Lo sabía Míralos Míralos Hay uno subiendo Hay uno subiendo Hay uno haciendo rappel Chaval Vale Perfecto Todos marcados Todos marcados Vale Perfecto Pues vámonos Vámonos Hay que ir a cubrir A nuestro equipo Hay que ir a cubrir A nuestro equipo Urgentemente Tranquilo Stratos Tranquilo Vale Ahí hay un escudo Hostia El escudito ¿No? Como me ha dejado un pirito Oh Ha pillado un cepo Ha pillado un cepo Al del cepo Hay que matarlo Al del cepo Hay que matarlo Corred No Me ha matado Mi compañero Me he puesto delante De él Si Mierda Me he puesto delante De él Tío Ah Que pena He sido yo Que me he puesto delante Lo siento Lo siento Fallo mío Dios La ansia de matar Eso ha sido La ansia de matar Que apodé conmigo Vale Pues Me ha matado Mi compañero Que bien A ver Como está la cosa Aquí Mira Ahí tenemos uno Marcado Vale Se acaba de cargar la cámara No pasa nada Tenemos alguna otra Que nos pueda ayudar Se ha cargado esa Está aquí ¿No? En teoría está ahí Vale Cuando entres Te marcaré Impidan el acceso Al contenedor No, no Que cojones Ha entrado Vamos, vamos Que este sitio Para defender Es bastante bueno A ver Oh Ha caído otro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya Nos vamos viniendo arriba Y ellos se van viniendo abajo Uff Chaval Uff Chaval Que pena eso Que me haya matado Mi compañero Tío Que rabia me ha dado Tío Yo que quería matar gente Me ha dado mucha Mucha rabia Pero bueno Vamos a ponernos a Twitch Y vamos a ir a dar un poquito de Por culo Como se suele decir aquí en España Vamos a ir a dar un poquito de por culo Básicamente porque Nos vamos a poner A molestar un poco Es decir Con nuestro mágico drone Vamos a irles Los vamos a ir ablandando ¿No? Para que luego el equipo pues Tenga menos problemas A la hora de matarlos Y demás Así que vamos a intentar Ablandarlos Y por qué no Intentar matar a alguno Aunque vamos Darle 10 veces a alguien Lo considero muy difícil Sin que me rompan el drone Evidentemente Pero Imposible Nunca es imposible Pero Difícil es un rato Vamos a ver Donde están A ver No sé por qué Se me va Que van a estar en el mismo sitio Que nosotros otra vez Creo Tengo ese Pequeño Bien hecho Vale Están arriba Vale Pues nada Pues vamos arriba Todo lo rápido que pueda Tengo que intentar Quitarles algo de vida Que si no No tiene gracia Vale Eso sí Antes de nada Me voy a cargar las cámaras Por lo menos esta Me voy a ir cargando Alguna camarita Para ir dejándolos ya Blanditos ¿No? Y tal A ver Están aquí Oh Sí Toma Toma otro Uy No, 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 no Espérate Mi dron Mi dron Mi dron Mi dron Toma otro Se han llevado tres ya Vale Los he dejado 90 Más o menos A tres personas Perfecto Eso nos viene muy, muy bien De cara a luego Atacar rápido Eso nos viene genial Vale Pues vamos a irnos Por aquí arriba Un poquito de rappel bueno Vale Ahí, ahí, ahí Eso rompe, rompe Rompe ahí con alegría Ajá Muy bien Nada por aquí Dale ahí martillo Dale ahí épicamente martillo Como tú sabes Yo estoy vigilando un poco Vale, martillo Vale, vamos bien Se ha hecho un bonito agujero ahí Eh Ah no Pensé que me había aparecido Ver a alguien por ahí Pero no, no he visto a nadie por ahí Cuidado que alguien ha roto una puerta Ah no Es el martillo Tío, chaval Martillo Te estás hinchando hacia agujeros, eh Vale Vamos a hacer una cosa Voy a dejar esta Claymore aquí Por si las moscas Y ahora sí que sí Cuidado, eh Hostias Hostias Que has abierto en un sitio complicado, eh Toma Te he visto la mocha Te he visto la mocha Doble mocha Vamos Uh Doble mocha Doble mocha ¿Dónde está? Tiene que estar detrás de ese escudo Por cojones Doble mocha Doble mocha Vamos, vamos, vamos Estoy un poco cagaete Vale, vale, vale ¡Triple mocha! Vamos Que me saco Me saco todo el trasto, eh Tiene que haber uno ahí Detrás de ese puto escudo Pero seguro No, no hay nadie Eh ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? No lo he visto Maldito pulse, tío Menos mal Hemos ganado la ronda, chaval Uff Uff, chaval Uff, chaval Míralo, tío Maldito pulse Pulse ¿Sabes? Me voy a decir puzle Dios, chaval Uff Qué pena no haber No haber matado al pulse, tío Es que me hubiera hecho ahí Una rondaca el 15 Pero ojo, eh He sido el que más ha matado a mi equipo Pero con diferencia larga, eh No ha sido El mejor principio Y ha habido así Dos rondas buenas Dos rondas Malas Una en la que me ha matado mi compañero Lamentablemente Por cruzarme yo Pero bueno, chicos Vamos a dejar por aquí la partida Esperando que os haya gustado Ya sabéis que si es así No dudéis en botar like favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy, muy grande Y adiós